Caste tu poder Que es la que viento Es Silverwolf Y bueno Pues bien manitosado En el segundo episodio de Coquicraft Este Maldita gallina en el medio Como siempre Esta es mi casa La diseñé como en Dos minutos Nieve Como siempre En mi medio No sé si lo vieron Eso es Una finca nueva Fucking gallinas Por todos lados Este Todas estas cosas Las hice en los Entremedidos episodios No sé por qué Pero Me entretuve El furnace El El baúl Por así decirlo Vamos a cambiar algo Aquí rápido Ya sé por qué Algo ya me estaba raro Fucking gallina ¿Se ven ese por carajo? Este Otra cosa Si tú lo tienes en Peaceful No es lo mismo Que tenerlo en Hard O sea Si es como Con lo tú tienes Veteran Algo así Lo que pasa que en Peaceful No te salen Los monstruos Ni te baja la vida Casi Por eso mismo Lo estoy arreglando Este Vamos a ver Que amor les puedo enseñar Ah Y ahí se por donde vamos Una chiquilla Si por aquí Coja que voy a coger un huevito de Las gallinas Ojalá se ahoguen Piñeta me caí Por aquí Este No Por aquí no Ah Eso es por ahí Eso es Este plasticina Así como No sé si Así se dice Yo creo que así Eh Mira la ahí Perfecto Eh Y pues Esto fue algo Que encontré En el livestream Eh Esto es Un mob spawner Aquí tú puedes Conseguir Experiencia Como es Y lo tengo bloqueado Para eso mismo Para que no salga Los zombies Eso es un mob spawner De zombies Hay de todo tipo De ellos Este Hay de arañas De esqueletos Y yo no sé Si lo han notado Pero este no es El look Que yo tenía En Minecraft Viejo Y fue Por eso mismo Lo cambié Para el normal Este Y contigo eso Tiene un poquito De cambio Porque ese mob spawner No se supone Que sea así Este Y pues Son Antorcha Por si acaso Esto lo encontré En el livestream Que hice Yo creo que hace Como dos semanas Atrás La semana pasada No les preparo Un video Porque pues Ya sabían Estaba enfermo Ah Y pues Se me iba a ser Más difícil Pues hacer eso Que carajo Tú haces Aquí Toma Toma Lo tuyo Yo no sé Si vieron La barrita De experiencia Está subiendo Porque tampoco Tengo tres De la level De experiencia Esto es Esto es Mike Este No sé Que yo me puse A mirar ahí En verdad Este Y pues Este lugar No solamente Lo vamos a usar Para el Mob Spawner Este lugar También lo vamos a usar Para hacer Lo que se llama La mina En línea Tú minas Hasta el fin Como tal Cada dos Dos bloques Porque obviamente Lo voy a explicar En otro episodio Ahora no Este Se va a entretener ¿Verdad? Como yo le expliqué Aquí voy a hacer un jodito A ver si puedo enseñarle Ok Se lo voy a explicar ahora Ok Tú vas a minar Cada dos bloques Porque obviamente Ya has visto Un lado de uno No va a ver Si tú minas uno Va a ver el otro lado Eso es estúpido Ahora mismo No sé cómo explicarle Les voy a explicar En otro episodio Cuando tenga De todo lo que Voy a seguir Por aquí Dome tapar Esto aquí Yo creo Si voy a taparlo Dome taparlo No me gusta Que eso está abierto El que es pasar un zombie Y me come la mente Me come la Me come la mente Este Y pues De men Quiero jugar Zombies de Black Ops Pero No sé Como que No quiero No quiero Como que No quiero hacer Buscar videos En YouTube Sobre eso So Si quieren Dejenme en los comments Los que Como son los zombies A mi me encantan los zombies Voy a cerrar esto Obviamente No quiero que me salgan Zombies Porque no tengo antorcha Vamos a subir El agua F**k Ahí está Ay Dios Mío Déjame salir Vámonos Eh Ya es de noche Si es de noche Perfecto Vamos para la casa Las f**king gallinas De verdad La hija con la que la guardara Y con eso Las dejo por ahí tiradas Eh Para el próximo episodio Pues la finca Va a estar un poquito Más grande Espero Obviamente Estoy creciendo maíz Eh No sé si se acuerdan En el otro episodio Yo estaba recogiendo Eso mismo Semillas Para eso Todas las semillas Que yo recogí Están ahí La casa es bien chiquita La quiero hacer más grande La quiero hacer como De 3, 4 pisos Y Y pues Eso es lo que a lo mejor Voy a hacer Este Y Ey 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 Que carajo Mouse Está desquieto El mouse Que carajo Ahí desconecté el mouse Como 5 veces No sé si lo escucharon Eso fue el mouse Este También quiero saber algo Eh Quiero preparar una serie nueva Que es la de Daisy Pero No sé Quiero preparar Eso mismo Para Para jugar con Con gente Con ustedes Ya yo tengo Daisy Pero No sé No lo quiero jugar solo No lo quiero jugar así Solito Porque Me aburre Si es con 20 personas Ahí te aburre Porque En lo que encuentres Una persona Está un siglo Pero si Quiero hacer Daisy Eh Todo el mundo me ha dicho Que Daisy Está brutal Y No sé De verdad No sé Voy a sacar la espada Por si acaso Para que es un poco guapo Este Y que tal Voy a proponer esto Voy a poner la piedra Ahí un momento Para que no entre nadie Les voy a proponer esto Yo voy a hacer Como para el próximo episodio Si me dejan en los comments Por así decir Los frases Esta gallina De verdad Ok Como estaba diciendo Este Si me dejan en los comments Por así decir Los frases Que dan Que den risa O cosas así Yo voy a preparar Una pared En otro mundo Este De una pared Como de 500 bloques Si No 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 Como si Como de 500 bloques Y ahí ustedes Pueden dejar en los comments Eh Voy a estar escogiendo De cada semana El más Que de risa O cada vez Que haga un episodio Voy a hablar En el fucking mundo Lo pongo Y lo voy a poner Con el nombre De ustedes De youtube Les voy a decir Cuanto es De los signs Eh Después de este episodio A ver Cuanto Rápido que lo termine De ver cuanto Cuanto se puede escribir Eh Y obviamente La última línea Va a ser Para que ustedes Puedan escribir Para su nombre Este Se va a quedar Ahí por siempre Yo no lo voy a borrar Al menos que obviamente Le dé update al mundo Y borren los signs O sea Esas cosas No sé Cómo se llaman Roll face Y pues Yo creo que eso Sería todo Hasta ahora Eh Pero me queda un montón Eso Vamos a ver Un poquito más Este Estén pendientes De ver Los live streams Acuadala y yo Estamos tratando Hacer muchos live streams Ahora Eh Ya que Ya sabemos Que él puede hacer Live stream De Call of Duty En navidad Ya lo había dicho Vengo ya a hacer live stream También Este Vamos a darle Lo de este Vamos a darle Vamos a darle La cara A ver Vamos a darle Ay 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 No 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 me mates No Ya hazlo Y bien mal Y pues si Este Eso va a ser Todo Normalmente Creo que voy a hacer Ahora como dos episodios Semanales Si puedo Este Que mal les puedo decir Este De Blackom No porque Blackom Ya me aburre Ah No 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 Hijo de puta Un pilo que no hay Buena Uh Un éxito en la vida Cabrón Ya mismo Ya creo que Va a haber un epic Fail ahora No No Le va a meter Las manos Vamos a meter las manos Si Ay No me des Cabrón Quinto te cree Lo he dejado afuera Y no puede entrar Al menos que salga un zombie Y rompa la puerta Y me trollen los dos Esta es la de esto De pescar La caña de pescar Ah No 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 Porque yo la abrí Como meterle las manos A un esqueleto Con una caña de pescar Esto es lo último Ah No Me estoy muriendo No Me estoy muriendo No 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 Yo no voy a morir en mi propia casa Caballo No No voy a morir en mi propia casa Te dije No voy a morir en mi propia casa Que no Vale Este Quiero ver eso No lo puedo coger Que se joda Que carajo Como yo compiezo Fail 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 Y pues Mi gente Yo creo que hasta aquí el video Eh Bueno no Todavía No hay Vamos a ver Está bien Todavía Queda un poquito Ah Este Que mal les puedo dar Yo creo que me va a comprar Call of Duty Black Ops 2 Para Xbox Bueno Ya lo tengo Nada más lo tengo que ir a buscar Yo lo reservé para Xbox Este Para Playstation Para Navidades O si no cuando Este Que tenga Chao Ya Estoy jugando con la cuarta de mis hermanos O no sé Este Que hostia Eh Y no sé De verdad Nos vemos en la próxima Esto ha sido Silverwolf Y Pues Dale en like Dale en share Dale en favorite Y Pues Nos vemos en la próxima Vamos a ver Gracias.